Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana, Lidiana Gómez. Bendiciones. Pareciera ser que estoy sufriendo de apropiación profesional y no es así, porque el tema del que quiero hablarte hoy es de un tema de salud emocional, mental y psicológica. Recientemente vi un comercial donde hablaban de las emociones mal sanadas y la psicóloga que hacía la publicidad hablaba de lo siguiente. Por favor, disculpen los sonidos del ambiente. En mi casa no hay silencio en ninguna hora del día o de la noche. Ustedes disculparán. Ella decía que cuando vamos al ortopeda, por ejemplo, con un hueso roto, no dejamos que sane como sea, no se lo dejamos al tiempo cuando nos rompemos un hueso, porque esto puede desencadenar que, por ejemplo, un hueso roto en una pierna nos deje caminando o cojeando. O que, por ejemplo, el corazón tiene una obstrucción. No se lo dejamos al tiempo porque con el tiempo sane, porque el tiempo no sana nada. Al revés, complica la situación. Si tu corazón, si las válvulas del corazón están dañadas, si tienes una arteria obstruida y no vas al médico, la falta de fluido sanguíneo en el cuerpo puede provocar que otros órganos colapsen y que sufras, además de los problemas cardíacos que ya puedes estar teniendo al momento, que otros órganos dejen de funcionar como deben y que los achaques de tu cuerpo te den una mala vida, además de que podía terminar contigo. Es igual los asuntos emocionales. Una situación emocional mal manejada se traduce en una depresión prolongada que puede detonar en trauma o estrés postraumático y que puede, a su vez, acarrear consecuencias muy desfavorables. Cuando una persona sufre, por ejemplo, una ruptura amorosa, atraviesa distintas etapas de duelo. El duelo en sí tiene distintas etapas, pero hay un duelo que cuando no se maneja como se debe o es difícil sobrellevar, se llama duelo traumático o prolongado. Este duelo, al principio, te puede quitar los deseos de comer, de vivir, de socializar, de levantarte de tu cama y de hacer lo que regularmente se hace. Y sutilmente comienzas a levantarte, a hacer ciertas cosas, a comer ciertos aperitivos, pero notas que tienes cierta hipersensibilidad a algunos temas. Hay cosas que te alteran, hay temas de los que no puedes hablar, hay lugares donde no quieres ir. Entonces, notas que a pesar de que ha pasado el tiempo y la situación duele menos, hay algo dentro de ti que te está causando angustia, inquietud y que ocasionalmente te quita el sueño, aunque antes era prolongada las horas de sueño que no podías dormir, ahora son episodios muy aislados. A esto se le llama, entonces, que tu proceso de duelo se prolongó o se complicó y para esto es necesario ayuda. No sé si te has dado cuenta que alrededor tuyo hay personas que huyen de hablar de ciertos temas, que le huyen a ciertas personas, que pierden el control o el estado de ánimo a partir de ciertas situaciones que se dan. Ahora, esto se debe que a pesar de que tú veas que son personas muy felices, tienen un duelo mal manejado. Mi recomendación, porque no soy profesional del área, es no acudir a mí, no pedirle ayuda a tus amigos, no estar buscando opiniones donde quiera, sino acudir a un profesional. Un profesional te puede guiar, te puede ayudar a sanar de la forma adecuada. También refúgiate en Dios, lee la Biblia, busca situaciones y personas agradables que no te drenen, porque hay personas que además de que te recuerdan todo el tiempo el problema que tuviste y no te ayudan a superar, ellos son tóxicos, ellos te drenan, ellos te cargan. Las personas tóxicas regularmente tratan de hacer de que el que está a tu alrededor se sienta tan mal como ellos se sienten. Regularmente están contándote problemas, cargando a los demás, a las personas que están a su alrededor, con su basura emocional y quieren que la persona cargue con ellos, con sus problemas, con sus situaciones y que les solucionen la vida. Además, disfrutan verte mal, disfrutan sacarte de tu casilla, disfrutan cuando tú le cuentas que estás pasándola mal, ellos se sienten como identificados, ellos sienten que alguien está igual que ellos, porque ellos son tóxicos, ellos necesitan también ayuda, ellos también necesitan procesar situaciones, pero tú debes saber que tú no eres Dios, que tú no vas a arreglar su situación, que tú no debes cargar con los problemas de todo el mundo y que tú tienes tus propios problemas. Espero que este tema te sirva de mucho, porque cuando tenemos situaciones no resueltas, incluso reencontrar el amor en otras personas es muy difícil. Ya vamos creando barrera y nos convertimos en seres humanos inaccesibles y complejos que necesitan ser sanados. Esto es todo por hoy, se despide de ti tu amiga y hermana Lidiana Gómez. Dime si estás de acuerdo con este tema, qué te parece a ti, si conoces a personas con estas situaciones y qué consejos le daría. Hasta luego, bendiciones. Bye.